La discriminación hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de género se debe a la falta de información, a las creencias inventadas, de lo que se supone la sociedad considera lo que debe de ser y lo que sale de la norma, aunado a la cultura patriarcal en el país, apuntó la especialista en psicología de la salud, la doctora Liliana Salsido Cibrián. Nos negamos, por ejemplo, a esta movilización de esquemas, el hecho de nombrar a una persona trans como te lo solicita en los espacios que son públicos y que de alguna manera nosotras nos podemos poner como un poco reacios a decir no, no debe ser así como personas, es nuestra obligación como seres humanos, ahora sí que informarnos al respecto de las temáticas. La docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que aunque como sociedad se está en el momento justo para comprender de manera empática, compasiva y sensible a las personas de la comunidad, la cultura patriarcal continúa teniendo estragos. Hablamos de derechos humanos, el hecho de nacer, existir y ya estar aquí, nos tenemos un derecho. Por desgracia, por esta parte patriarcal, pues tenemos que hacer estas distinciones en la ley para que estas puedan favorecer a las minorías. La investigadora destacó la importancia de iniciar desde el hogar a fortalecer el valor del respeto, a practicar la empatía para construir una sociedad más justa e igualitaria. De la misma forma, indicó que la UAS cuenta con la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual en el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, espacio que busca atender a la comunidad universitaria que lo requiera, brindándoles atención psicológica con perspectiva de género. Universidad Autónoma de Sinaloa